¿Qué es lo que hemos estado haciendo? No es más que un soporte rígido donde ponemos unos electrodos para poder medir los cambios de resistencia de la capa activa, en este caso de los nanotubos con los plus 3 metálicos. Entonces tenemos o bien soportes basados en tecnología microelectrónica o bien en alumina que es algo mucho más sencillo. Entonces lo que hemos estado poniendo a punto es intentar mejorar el tema de la adhesión de la capa activa encima de los electrodos. Para eso hemos estado probando diferentes tipos de disolventes orgánicos porque lo que hacemos es tomar los nanotubos, añadir unos vehículos orgánicos, depositar, entonces se forma una especie de pasta, depositamos esa pasta encima de los electrodos y luego lo que hay que hacer es conseguir que esos vehículos orgánicos se vayan. Y dejando por lo tanto una capa de nanotubos encima de los electrodos. Entonces hemos estado probando diferentes materiales y bueno, tenemos diferentes resultados que tenemos que comentar, pero de alguna manera pues hay posibilidades de conseguir una buena adherencia. Y luego, como que parece ser que una de las cosas que se sustitó durante la reunión que tuvimos en Barcelona, que era que quizá los tratamientos térmicos que teníamos que dar a los nanotubos eran demasiado elevados, ¿no? Es decir, había gente que decía, bueno, esto no va a favorecer el que los clústeres metálicos se queden en los nanotubos, etc. Entonces estuvimos probando, hemos estado probando un proceso al revés que consiste en tomar los nanotubos sin hacerles ningún tratamiento, depositarlos sobre el soporte y entonces enviarlos a Bélgica para que hagan la funcionalización de los nanotubos y la evaporación de los metales a posteriori. Con lo cual entonces se consigue tener básicamente el mismo resultado, parece ser, pero ya como que ya no hay que hacer ningún tratamiento posterior, eso va a favorecernos. Porque digamos que ya no va a haber el peligro de que se muevan los nanoclústeres, etc. O sea que hemos estado trabajando, poniendo a punto dos métodos alternativos que vamos a tener a disposición para comparar luego cómo funcionan los sensores. Entonces, aparte de eso, pues hemos estado haciendo sensores nuevos y hemos estado midiendo resultados. Y no nos hemos conformado con medir otra vez sensores exclusivamente basados en nanotubos y nanoclústeres, sino que hemos estado haciendo capas híbridas con óxidos metálicos y tal. Y veréis algunos resultados bastante espectaculares respecto a la sensibilidad. Que quizá quedan un poco al margen de lo que era el núcleo del proyecto, pero bueno, son interesantes de ver. Claro, es que no nos puedes dejar así.